Y bueno, tenemos ya conectado a un compañero de la FTV Miles, que para nuestra programa Pateando Barrios es un honor recibir al compañero Mario Lucero de Zárate. Mario, ¿cómo estás? Hola, hola Rosano, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Todo bien? Acá estamos desde Zárate, siempre haciendo, siempre trabajando, militando, siempre para la FTV. Bien, 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 gracias, yo todo bien, vamos bien, estamos bien, se está trabajando así ¿Sabes Mario que este es el programa de la FTV Miles, así que tienen abierta la puerta para que nos lleven a patear sus barrios, ¿sí? O sea, vos de la mano nos tenés que llevar a contarnos Zárate cómo es, cómo está, quién gobierna, cómo está la relación con el gobierno, qué hace la FTV Miles en Zárate, qué laburan, qué están haciendo, ¿sí? Sí, contanos un poquito para darnos un pantallazo de qué pasa allá. Bueno, vamos a empezar primero por quién gobierna, ¿no? Vamos a empezar que sí, está, hay un frente de todo, un intendente socialista donde el consenso de hace 16 años va a ser que está. Nosotros en nuestra FTV apoyamos, no estamos de acuerdo en algunas cositas, pero bueno, siempre fuimos internas. Cuando tuvimos que votar la general, bueno, agachamos la cabeza y votamos, porque cuando fue el frente de todo, cuando fue en Unidad Ciudadana, cuando fue el frente para la victoria, tuvimos que votar, votamos la general, porque no queremos perder, seguimos por el mismo camino que Luis nos enseñó, ¿no? Siempre la lealtad. Así que nada, es el que gobierna acá en Zárate. Pensando en los barrios de Zárate, creo que dificultó un montón el tema de los cuatro años de Macri. Zárate había progresado mucho, progresamos mucho, tenemos una linda costanera, tenemos unos lindos lugares donde el turismo puede pasear, pero en este último tiempo los barrios quedaron muy abandonados. Nosotros tenemos una vía de ferrocarril Mitre, donde divide la parte central de Zárate a los barrios de Zárate. Y bueno, se quedó muy abandonado la parte donde están los barrios. Hoy la dificultad grave es el agua, el agua corriente que no llega. Zárate ha progresado mucho, Zárate ha venido mucha gente a vivir en este lado, donde es una zona industrial, Zárate y Campana, Lima, por supuesto, tenemos Tucha, y alrededor, es una zona muy industrial. Entonces han venido mucha gente a vivir de este lado. Y ha progresado muy de golpe. Y bueno, éramos 120 habitantes, hoy tenemos casi 150.000 habitantes. Se ha progresado en habitantes a mucha gente. Así que eso también perjudicó también. Pero de un lado también el Intendente, y usted sabe que cuando nosotros tenemos que, que no estamos de acuerdo en algo y tenemos que decirlo, lo decimos, Rosana. Se abandonó. Se abandonó mucho. Claro. Entonces estamos, no estamos de acuerdo. Hemos salido, hemos salido con los barrios a hacer algunas quejas. Hemos ido al municipio, hemos estado en la puerta del municipio pidiendo, reclamando por aguas en algunos lugares donde la gente se hizo barrio nuevo, ¿no? Y no llega el agua. Entonces, eso, en ese sentido, está muy mal. Aparte, yo tengo una pregunta, Mario, es un tema recurrente en la provincia, el tema del agua potable, porque no es el problema de Zarate, nada más te quiero decir, acá en Merlo también tenemos un grave problema. Las obras, no se han hecho obras, digamos, como todas las empresas privatizadas en la época de MENES, no han invertido MENES, se la llevaron todas, obviamente. Y, bueno, esta empresa de mixta de agua tiene muchas deficiencias, tenemos graves problemas de inversión, de inversiones no hechas en toda la provincia, y que ahora se están tratando de hacer, pero que tienen que ver con las urbanizaciones, vamos a ser claros, Mario, con las urbanizaciones de Guita, o sea... Sí, con Zaratechico. Claro, con Zaratechico, con Merlo Chico, o sea, con los poderosos, nada más, porque si tienen los barrios cerrados, ahí vienen corriendo con el agua, con todos los servicios, ¿no? Claro, sí. Ahora, en los barrios humildes no les dan pelota. Exacto. Hay algo que se durmió, el intendente de acá, se durmió en eso, justamente en lo que usted está diciendo, ¿me entiendes? Entonces, yo le toqué el tema agua, después le toco el tema asfalto en las calles, las calles, es increíble, las calles de los barrios, está desmejorado, es un pozo tremendo. Entonces hay cositas, hay cositas que dejó en abandono, y puso más, en otras cositas puso el presupuesto en otras cosas. Y bueno, en eso lo vemos mal. Creo que... Porque aparte la infraestructura del lugar, de tener una población estable mínima, a tener una población estable como la que hoy tiene Zárate, los servicios no son los mismos, y si no hay una inversión grande, la gente va, utiliza el agua, utiliza cloacas, utiliza gas, luz, teléfonos, celulares, esto y lo otro, y tenés que tener infraestructura para dárselo. Hay mucha edificación. Pero no solo en Zárate, sino en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí aprovecha la oposición. Acá, por ejemplo, en Zárate, aprovechó mucho la oposición. Ahora, en estas últimas elecciones, sacaron un 40% ellos, nosotros sacamos un 38%, y eso se nota. Entonces, no te deja trabajar. En cada Consejo del Liberante, acá en Zárate, por ejemplo, en el Consejo del Liberante, no te deja trabajar porque ellos sacaron una mayoría dentro del Consejo. Eso también no se bajó. No, no, hay algo que hemos olvidado de Néstor, la militancia. Exacto. La militancia, hemos olvidado cuando Néstor lo que nos enseñó, cuando Luis nos enseñó porque había un apoyo muy grande de Néstor hacia Luis. Entonces, todo eso lo aprendimos nosotros. Y se ha dejado a un lado. Se ha dejado a un lado de salir a los barrios, de salir a militar, de hacer entender a la gente qué es lo que está pasando, conversar con ellos, escucharlos. Hemos perdido eso. Pero, ¿qué pasa? De nuestro lado, no. Yo creo que la FETB está haciendo un buen trabajo. Lo hemos hecho un buen trabajo. Y hemos aprendido. Por lo menos desde Zárate hemos aprendido. Nosotros hemos progresado mucho en este último tiempo. Pero por lo que le aprendimos, hace 23 años que estoy con la GTV. Nosotros armamos en miles, en el 2008, 2007. Y bueno, hemos aprendido. Y sobre eso nosotros hemos charlado, conversado. Tenemos las puertas abiertas en cada barrio nosotros, de otro lado. Hay otros movimientos sociales que no tienen la puerta abierta. Porque se han hecho mal las cosas. Y eso nos perjudica también a nosotros. Se hace medio jodido. Pero lo hacemos entender y hablamos y charlamos. Y vamos. Y le decimos qué es lo que está pasando. No solamente en Zárate, sino, como usted dice, en la provincia. Entonces, nosotros, si hablamos del trabajo nuestro, nosotros hemos armado una cooperativa. Mutuo Servicio Testín. Tenemos maquinaria. Tenemos el taller. Tenemos local. Hemos conseguido un terreno. Estamos armando el taller. Porque acá dependo de otra institución. Donde a veces te molesta y hasta acá no va a llegar más, ¿no? Pero bueno, lo tenemos. Tenemos un comodato. Por cinco años. Así que estamos armando en otro lugar. Para estar más tranquilos. Y tenemos trabajando las mujeres. Tenemos trabajando los hombres. Tenemos una salita de sala de auxilio. Y de sala velatoria. Así que hemos progresado en este último tiempo. Porque lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido de la FTV, de Luis. Lo que hemos aprendido sobre eso. No dejamos. No dejamos a un lado lo que hemos hecho en tu último año. Y cada compañero que sale. Cada compañero. Sí. Me hiciste recordar esto de que los dos años de pandemia jorobaron bastante, ¿no es cierto? Con respecto al tema del contacto con la gente, ¿no? Sí. Sin suelo que se pudo. Cada uno, bueno, trató de organizar ollas, de dar de comer a mucha gente. Que en la pandemia no tenía nada. O dar una mano. Pero acostar a exponerse al contagio, etcétera, ¿no? Nosotros no dejamos de tener contacto con la gente. Muchos sí. Y mucha militancia cree que lo mejor es militar a través de las redes sociales. Y la verdad es que no, no hay nada como bajar al barrio y escuchar las necesidades. Exacto. Y estar al lado de la gente, bancando. Exacto. Con las herramientas que tengamos, ¿no? Porque es así. Te comento algo, Rosana, te comento algo. Pensárate que nosotros, cuando la pandemia, que gracias a Luis, a Claudio, a Pedro, nos seguían mandando la mercadería. Nosotros no hicimos comedores. Nosotros íbamos a repartir la mercadería y la dejábamos en la puerta con una moto y un carrito. Y la dejábamos a cada que estaban por ese virus. La dejábamos en la puerta, le tocábamos el timbre y ahí tenía la mercadería. Y anduvimos con el carro lleno y andábamos repartiéndole. Y una vuelta decidimos, bueno, tenemos que hacerlo de cocinar porque no da abasto dándole la mercadería. Y andábamos con el carrito, que tengo la foto, te lo voy a mandar. Y con la olla, repartiéndole la comida a cada uno. Y eso sentía el calor de la gente y el sufrimiento de la gente cuando salían, que buscaban la comida, que la dejábamos en la vereda. Y nosotros nos dolía más nosotros que teníamos que la dearnos, como que la despreciábamos, como que la discriminábamos. Pero era una obligación por el virus. Y bueno, y la dejábamos, tuvimos que salir. El calor de la gente, si eso se trata, de saber escuchar el calor de los vecinos, el calor de los barrios. Que no es lo mismo que, como vos decís, mandar por... ¿Cómo se llama? Por... Por tu hija. Exactamente, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, nunca va a ser lo mismo. Nosotros sentimos el calor de los vecinos, la problemática, el sufrimiento de los vecinos. Porque es lo que aprendimos, porque... No, no, no es lo mismo, Rosana. No es lo mismo. Según Romano, contanos, ayer hubo una movida importante en el Congreso, ¿no? ¿Ustedes estuvieron ahí? Sí, sí, sí. Bueno, contanos cómo fue la movida, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hace más o menos dos años que no teníamos una movida por el tema del micro, ¿no? Del vehículo, sería muy caro. En realidad, claro. Entonces, alrededor, se llevaba gente de alrededor, ¿no? Y bueno, era una desesperación de los compañeros y las compañeras que dirían, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros no teníamos, como te digo, no tenemos un buen... Con el intendente de Zarate, no tenemos una buena llegada. No tenemos. Estamos en desacuerdo un montón de cositas. Pero, bueno, no podíamos conseguir un micro. Y no podemos conseguir un micro. Bueno, y hacía como dos, tres años que no íbamos a un movimiento. Íbamos en auto. Íbamos tres autos con cuatro personas, con tres personas, ¿no? Pero no este movimiento que necesitábamos, ese calor de la militancia, ese calor de estar ahí con la bandera, de esperarlo a Luis, de esperarlo al presidente. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Nos llevamos adentro, creo. La fe también nos lleva adentro. Pero no por... Y la sal de la vida, Mario. Sí, sí, sí. Y me pedían, las chicas me pedían, los muchachos me pedían. Y bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Y ayer, cuando me dice Claudio, Mario, conseguí tu micro. Ay, ¿para qué? Empezamos todos. Ya era... Entre ayer nos dijo. Y bueno, ya era una locura. Ya queríamos conseguirlo por ayer. Ya queríamos conseguirlo porque nos dijo a la tarde recién. Y ya le llamé a una compañera y a otra compañera y ya empezamos a buscar. Y bueno, lo conseguimos, fuimos. Para nosotros fue algo... Es algo maravilloso. Ya algunos ya tienen experiencia. Otros nuevos, pibes nuevos también. La verdad que la... Sí, sí, sí. Y aparte de eso, algo muy bueno. Que Luis nos pidió que le respondiéramos. Creo que le respondimos. Creo que todos, todos, todas las PTB enteras, la organización social, tuvimos que estar. Y yo creo que es algo muy grande cuando nuestro líder nos dice, compañero, tenemos que estar. Qué lindo que es eso. Tenemos que estar, compañero. Y qué lindo cuando todos respondemos, cuando todos estamos. Ahí vi un montón de muchachos que... Cuál es mucha gente. Contanos, contanos un poquito como si... Para que sean nuestros ojos en la movida de ayer. ¿Había mucha gente en la FTB? ¿Se veía mucha presencia? ¿Compañeros? Yo creo que de la FTB sí. Había una cierta cantidad. Y, ojo, es que te digo una cosita. Nosotros ya habíamos, como a las 2 de la tarde, ya no íbamos. Recién llegaban los de otros movimientos. Tarde. Nosotros nos presentamos firmes como teníamos que estar. Nos dijeron a las 10, a las 10 estábamos con el micro. Luis nos pidió a las 10 y a las 10 estábamos. Y estuvimos ahí. Y él nos pidió, nos dijo en un momento, nos dijo... Eh, muchachos, esperen un poquito más, no se vayan, que ya sale el presidente. Y la orden la dio nuestro líder y estuvimos hasta que salió el presidente. Y los saludamos. Eso es bueno, porque sabemos a quién tenemos arriba en la cabeza. Y yo te diría que, si no quiero errar, te doy un número para mí. O no, lo dejamos ellos. No, no, no. ¿Qué te parece a vos? De la FETB. De la FETB. De la FETB, como dicen. Yo para mí, de la FETB hubo 7.000, 8.000 personas. Bien, una muy buena movida, eh. Eh, ¿qué te parece, Rosana? ¿Qué te parece en estos momentos? ¿Eh? Mover a esa gente, ojo, eh. Se daban muchas cosas. Ayer empezaban las clases. Era un día completo. Sí, exacto. Vos sabés que nos pasó eso. Unas madres. Vos sabés que las madres quieren estar con los chicos. Que quieren ese día primero de la escuela, quieren estar, sacarse la foto, conocer a la maestra, a la docente. Eh, se sabe eso, ¿verdad? Sí, sí. Pasó eso justamente. Y mirá. Y mirá. A pesar de todo eso. Y mirá la convocatoria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que te necesitaba estar en la calle ayer también. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos por un buen camino. Hoy, eh, eh, va, la FETB tiene que revivir otra vez, como esos años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 que estuvimos ahí, arriba. Eh, yo creo que va muy bien. Va muy bien. No sé lo que va a pasar. Yo creo que no hay muchas otras orgas que tengan el territorio como tenemos nosotros, ¿sí? Y el contacto con la gente como el que tenemos nosotros. Y esto de trabajar codo a codo y de que cada plenario es un encuentro familiar, es un motivo de alegría, ¿viste esto? No sé si se dan todas las orgas. Rosana, mirá, te voy a decir una cosita acá. Es un poco lo que tiene el territorio. Me están llamando, el PJ va a hacer una interna con el intendente. Me están llamando el PJ. Me están llamando, me están llamando el mismo intendente. El mismo intendente nos está llamando a la FETB de Zárate. Siendo que en algún momento no estábamos de acuerdo. Estuve mano a mano con el intendente y dije un montón de cosas que realmente yo lo sentía y se veía y la problemática que estaba pasando. ¿Viste? Y bueno, creo que son poco las organizaciones sociales, por lo menos acá Zárate, Lima y Escalada, partidos, son partidos, que no tienen territorio. Nosotros lo seguimos manteniendo. Lo seguimos manteniendo a los territorios acá, en este lugar. Lo seguimos. Te digo más, trabajamos también con nueve distritos de la segunda sesión. No estamos en contacto. Estamos trabajando desde Zárate, mandamos la mercadería, lo que se manda es un poco de mercadería para esos nueve distritos. San Nicolás, San Pedro, Arrecife, San Antonio de Areco, Varadero, Pergamino. Estamos con ellos también en contacto. Y lo que se puede, nos ayudamos uno al otro. ¿Viste? Ramallo. Y bueno, eso fue un momento donde nuestra compañera Lorena me pidió, ya estoy hablando hace tres años, que armara la segunda. Y bueno, se armó la segunda, después por cierto motivo no se pudo seguir. Y seguimos en contacto, seguimos trabajando. Ellos vienen a buscar la mercadería Zárate, las llevan. Y bueno, hay un trabajito hecho también en la segunda sesión. Y eso lo preparó toda la compañera, que me dijo que lo hiciera, y lo hicimos. Y se siguió, eso así. Se siguió, por lo tanto, se siguió haciendo. Así que, bueno, bueno, vamos, adelante. Así que, somos los únicos que creo que hemos trabajado bien en el territorio, en los barrios. Aparte, no llaman. Tengo una pregunta, Mario. Ustedes, con la Cámpora, ¿qué relación tienen allá? O sea, ¿está la Cámpora en Zárate? Sí, está en Zárate, en Mala. Yo te voy a decir la verdad, son nenas de mamá. Son nenas de mamá, trabajan en la tucha, cobran muy bien. Son jefes en una fábrica, si te lo puedo nombrar, que en Zárate, en Campana es muy grande. Ya justamente es metalúrgica. Así que, son nenas de mamá. Cuando estábamos en la mala, 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 que eran los cuatro años de Macri, mal, ellos recibían los recursos. A nosotros, nos dejaron a un lado. Y los recursos no se repartían donde realmente tenían que repartirse. Hace un año y medio, me llamaron, el muchacho, quien es el que, el coordinador de la Cámpora, porque no podía ir a los barrios y no saben cómo trabajan los barrios. Y le mandé dos chicas y un muchacho, ellos te van a ayudar a los barrios, ellos te van a ayudar a los barrios. Es la única manera que podían, podían trabajar, podían militar. Te digo una cosa, no tenemos buena relación. Yo no tengo buena relación ni los muchachos, que después se fueron las dos chicas y el chico dijo, no, no nos gusta cómo trabajan. No tenemos buena relación con la Cámpora. Te lo pregunto por qué pasa en la mayoría de los distritos, ¿no? Que el problema es de abajo para arriba, porque arriba en la superestructura, por ahí arman, viste, de una manera y después para abajo no cae muy bien porque tenemos ese problema. Son cinco o seis con la remerita y son todos yuppies. No, ninguno... Ah, exacto. Es así, es así. Lástima, lástima porque se encierran. Se encierran en ello y, bueno, ahí es donde después viene la dificultad, viene lo que está pasando, lo que pasa. Tenemos la derecha que nos está pisando acá en Zárate, después de tantos años de estar 16 años con este intendente que es del Frente de todos, ¿no? De la Ciudadana y, bueno, del Frente para la Victoria, perdimos la primera elección. Y vienen y están, y están atacando, ¿no? Y están en la vereda del Frente y nos están asomando. Y eso es lo que estamos perdiendo. Y eso es lo que a veces me hace decir, bueno, vamos de alguna cosa ponernos de acuerdo con este intendente que para que siga Zárate siendo realmente del Frente de Todos. Mario, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios y que nos hayas llevado a recorrer Zárate un poquito de la mano tuya y que nos contaras la movida de ayer en el Congreso, ¿sí? Muchas gracias y, bueno, próximamente le estaremos llamando más cerca de las elecciones para ver cómo se va perfilando el tema allá, ¿sí? Yo te agradezco a vos, Rosana, por darme esta oportunidad, este espacio y cómo están trabajando realmente. No te digo que lo escuche todos los días, pero cuando puedo estamos ahí al lado con Rebelde. Y decirte gracias, gracias por este espacio que nos diste y gracias por hacerle a la gente, a los vecinos, hacer conocer Zárate, los que es Zárate. Gracias, este momentito lindo. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias, pasó el compañero Mario Lucero, referente de Zárate de la FTV Miles, acá te saluda Pancho también, del FTV Miles en Zárate. Te agradecemos mucho tu paso por acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.